de algo tan básico y tan chico como Yudica, no me gasto la guita que sabés que me gasté. Digo, traigo tres o cuatro chinchorros y después veo a quién le pego en la temporada y ahí tengo móviles seguros, porque a mí de este juego no me va a enseñar ni él ni nadie. Lo conozco mejor que nadie, mejor que nadie. Pero aposté a otra cosa, entonces me parece estúpido que él diga que Clarín le da una tapa un domingo al negro Álvarez porque se peleó con él. Es básico. Mariano me parece básico. No hay ningún laberinto, Santiago, querido. El laberinto es de las personas que viven con rencor y de las que tienen tanto nervio para expresarse en televisión ante una persona. Yo creo que vos la conocés a Nazarena, ¿no? Santi. No, la conozco acá del programa, no he compartido mucho con ella, pero me parece una gran remadora, una gran mina que saca todo adelante y entiende el juego. Pero creo que cruza el límite, Mariano. Es lo mismo que opino yo. Pasó a un lugar, pero debe estar nerviosa por otras cosas y optó por venir acá a jugar y me parece válido hasta un lugar. Lo que pasa es que haciendo así, dando un móvil tan importante, un programa tan importante con tanto nervio, no va a llevar la gente al teatro. Al contrario, acaba de llegar la planilla de Adet recién y otra vez estamos nosotros segundo como mejor comedia a nivel nacional, segundo de Estrabaganza como mejor espectáculo a nivel nacional y primera comedia a nivel nacional por muchos números. No es que es un poco, son muchas entradas y ellos tienen aparte más funciones porque metieron una tercera función a ver si podían llegar. Antes de ayer, el domingo estuvo comiendo el dueño de la sala, que es el Negro Cava, que es el dueño de la galería y el dueño del Teatro del Sol, que es su productor de sala, es el dueño de la sala. Y vino y habló con ese muy amigo Emilio y vino a la mesa y hablamos de todo y nos dio todo el cariño y todo el coso y hablamos de los números como son y está todo recontra bien. A ver, o sea, no sé cómo es... No, lo que pasa es que yo entiendo el juego mediático, el trabajo de esto, Mariano, pero no sé por qué se apunta tan... Pero no entiendo por qué cruza ese límite y se apunta directamente... A cuestiones personales. Si lo supiera, Santiago... Pero el enojo, ¿por qué? Porque seguramente, porque Mariana eligió venir ayer con nosotros, porque Morena, la hija de Jorge, le gustó la comida porque es para chicos y a lo mejor el animal es para un público más grande. No sé, la verdad... Pero eso está dentro de lo factible, Mariano. No es una cosa que no pueda suceder el hecho de que alguien opte por tu obra y no por la de ella. Cuando vos decís, está muy nervioso, será por otras cosas. ¿Qué le pasa con el nervio? No lo sé. Bueno, por eso te pregunto. ¿Vos te referís a hacer referencia? Me encantaría saberlo porque tengo mensajes que me dicen cosas... Eso. Los mensajes es, la podés cortar y vamos por otro lado, que ya se agotó. Esto pasó el 16 de diciembre. O sea, que la estás desmintiendo a Nazarena, Mariano, la estás desmintiendo con el tema de los mensajes. 16 de diciembre pasó... No, los mensajes míos son... Naza, ya está, juguemos nosotros a otra cosa. ¿Y esto ya se agotó? Lo de Nego Álvarez es... Dale. Ahora, Mariano, cuando volvés sobre tus pasos... Ya terminó. Si está claro que yo no le dije nada a nadie, está claro. Esto es revolver sobre lo revolvido de lo revueltos de lo que voy a revolver. Es... Busquemos otro tema. Ahora, Mariano... Pablo, los chicos que hacen la temporada acá, Javi, los productores... Hay que buscar otra cosa porque eso está claro ya. Y eso hace que la gente siga llenando nuestro teatro. Me parece... Pero te juro que es con total humildad. Es... A ver, ¿a dónde van? Así con tanto rencor y con tanto resentimiento en cámara. ¿A dónde... No sé qué público piensan que van a llevar. Con tanto resentimiento y tanta carga en... Tan cargados en cámara. Una chica que yo la conozco, la adoro, la respeto. Adoro a su hija Barbie que conmovió al país el año pasado en un móvil en Dale la Tarde. Llorando por lo que le pasaba a su madre con su hermano Gonzalito. Ella conmovió al país el año pasado con el tema con su hijo Gonzalo, con Daniel Agostini. Pero este año le está errando al albiscachazo. No hay que estar tan malo en la televisión. No hace bien. Ella misma lo dijo, aparte. No vende entradas. Entonces esto es tranquilo. Mariano es una guerra de boletería, no una guerra de fal. Es una guerra de boletería. Tranquila. A ver, que Lloris está ahí y le quiero preguntar a Mariana si siente que Nazarena se puso celosa que fue a ver primero el espectáculo de Mariano. Es una locura eso. No, no creo, no creo. Yo no tengo nada que ver en el tema. No, no, no. La verdad, ahora son los... No, 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 no. No, no. La verdad que yo fui a verlo a Mariano porque estoy así a punto de firmar para estar en la obra de él. Bueno, siguen coqueteando ahí. Y somos amigos, claro. O sea, somos nosotros... Sí. No. Sí. Para el año que viene, sí, claro que sí. Viste, sí. Y somos amigos con Mariano y yo le prometí que iba a venir, llegaba del viaje, iba a verlo. Sos una persona que negás el éxito, que no tenés principio, que ocultás a las personas que trabajan, que no nombrás a Freddy, a Dizzy, son ataques personales. Pero lo que diga Nazarena es lo que dice Nazarena. Mira, yo no hago suposiciones sobre lo que dice Nazarena. Hacer suposiciones es lo peor que te puede pasar en la cabeza. Si estás tan nerviosa. ¿Qué crees que diga? No, igual que ella también dice eso, que ella necesita recuperar porque ella está en la faceta de productora. Y yo sé que invirtió muchísimo Nazarena. Pero mirá lo que está haciendo hoy, la familia de mujeres. Sí, yo sé, y entonces, porque yo también estuve reunida con Nazarena para escuchar su propuesta para los Grimaldi. Y la verdad que apuesta muy fuerte en Nazarena. Zaira se la llevó por una plata que nosotros no le pudimos pagar. Entonces... A Zaira la verdad que se la llevó a Zaira por una plata que nosotros no le pudimos pagar. Ella dijo que necesita vender 40.000 entradas entre los tres espectáculos para decir que empató. Y a partir de ahí, obviamente, empezar la ganancia. No, no sé.